Marcelo, querido amigo, bueno, aquí estoy acompañándote, aunque más no fuera virtualmente, bueno, somos amigos, se hace dificultoso en general cuando uno tiene que elogiar a un amigo, porque bueno, todos pueden decir, bueno, son muy amigos, en el caso tuyo, Marcelo, no es así, vos sabés que te admiro mucho, y este libro en especial, me parece que amerita una película como todas las que se han hecho con tus libros y tus guiones, últimamente pongo el canal Inca y todas las películas que veo, si no llevan un guión tuyo, llevan un libro tuyo, tiene la peculiaridad, no es peculiaridad en tu caso, vos tenés un estilo austero para escribir, pero en la investigación haces un trabajo estupendo y laborioso, y eso hace que tengas detalles, salpiques así, detalles en el libro que conmueven, casi si uno se le cuenta, toda la primera parte, a mí me hizo volver a unos 6 años a La Plata, que la casa de familia mía era cercana al regimiento 7 de infantería, que fue leal, y bueno, también en mi casa se habló mucho del caso del fusilamiento de Valle, de Cogorno, de Tanco, y también de la gente esta inocente que pagó el pato de esa locura, que son las revueltas y las asonadas militares. Bueno, yo quiero realmente, no estoy calificado para hablar en términos que la gente tiene la virtud de escribir y vivir de eso, yo no lo tengo, pero quiero mandarte simplemente un cariño, y bueno, nos te estamos viendo todo el tiempo. Chao, viejo.